¡Hola mis rudos! Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy estamos en Rosarito, nos venimos a este restaurante de pizzas artesanales que están hechas al horno de barro, tienen pastas hamburguesas, tienen una sangría que está deliciosísima, bueno mis rudos tienen un menú muy amplio y la verdad que estamos fascinados hoy en este día que vinimos a grabar este segmento de barriga llena y corazón contento y los invitamos aquí en estanza aquí estamos dejando la dirección y sus redes sociales mis rudos acompáñenme en esta aventura gastronómica no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y chécate nomás la deliciosura que nos prepararon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como el chef se andaba luciendo, también nos sacó esta carnívora que está de lujo. Una ensaladita tropical, la verdad que nos fuimos fascinados con ella. Y que no puede faltar, pues pastas. Chéquense mis rudos, esta pasta a la poblana con albahaca. Y esta otra que se la recomiendo, una pasta carbonara. Y claro mis rudos, que se ha ganado el Tori Approved. Ahí está. Ahora que visites este lugar, ahí vas a encontrarte con la garantía que está aprobado el lugar por mí y el bando de los rudos. Bueno mis rudos, así hemos llegado al final del segmento del día de hoy. Y la verdad que nos vamos fascinadísimos. Déjame decirte que tienes el Tori Approved. Ok, este, bro, pues platícanos, dinos tus direcciones. Ahora sí que pues cómo te encontramos en redes sociales. Y pues invita a la gente que venga porque la verdad que nosotros estamos yéndonos encantadísimos. Todito y el bando de los rudos se van con la barriga llena y el corazón contento, carnal. Pues muchas gracias por haber venido, por venir a probar un poquito de nuestra cocina, conocer nuestro lugar. Este, estamos ubicados en Rosarito, en la Colonia Reforma, calle Guillermo Prieto. Este, nos pueden encontrar en Instagram como Stance89 o en Facebook. Este, para, por si se pierden por ahí, igual pueden mandar un WhatsApp a nuestros teléfonos que es 661-124-1310. Ahí pueden mandar WhatsApp y les pasamos la ubicación. Está un poquito escondido, pero, pero igual no se van a repetir. Es, este, un lugar tranquilo donde van a poder disfrutar una sangría y una pizza. Muchas gracias de nuevo por haber venido. Gracias a todos por la invitación. Y esperamos de verdad que haya sido desobrado todo. Claro que sí, la verdad que nos vamos encantadísimos, mis rudos. ¿Qué esperan para venir? En Rosarito, cerca de Ensenada, de Tijuana. Así que, ya se las hagan. Y mis rudos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Nos vemos para la próxima. Y como siempre te digo, dale fuego en la cocina, mi rudos.